Visitando el hospital de Burrullaco, viendo los insumos, viendo de qué manera han diagramado un nuevo circuito de ingresos de los pacientes al hospital, los pacientes de febriles, de qué manera se los controla y obviamente todo lo que tiene que ver con lo que son las salas de aislamiento. Acá se va a atender a pacientes que tengan una complejidad de leve a moderada. La farmacia como está con todo lo necesario para poder asistir en este momento de contingencia y además todo el recurso humano que está trabajando para prepararnos y para poder enfrentar esta gran batalla que tenemos todos los trabajadores de la salud. Cuando el paciente ingresa se lo dirige hacia el consultorio de febriles para ver si es un paciente que puede tener un nexo epidemiológico. Si es así, estamos disponiendo para sala de aislamiento cuatro camas de adultos y dos de niños. Visitando todos los hospitales de la provincia, los diferentes niveles de complejidad para dar respuesta a los tucumanos que así lo requieren.